¿Cómo que se redobla la apuesta? Si uno no puede entender una situación que tiene matices bizarros, yo diría ridículas para decirlo en términos que nos entendamos todos, ocurrió en el Hotel Yau Yau de Bariloche. El Hotel Yau Yau, para quienes no lo conocen, forma parte de un resort, resort quiere decir complejo, turístico, con seis restaurantes, con cancha de golf, con pileta de natación climatizada que ocupa un lugar dentro del hotel pero se extiende hacia afuera, es un lugar realmente precioso. No es un lugar, no es súper lujoso, es más bien un lugar lindo, realmente muy bello. Y una arquitectura fantástica con sus paredes de ciprés, las paredes son de madera y los pisos también, y pino con detalles de piedras verdes de la zona. Yau Yau, en idioma mapuche, quiere decir muy dulce, muy rico. Y ese es el nombre que le puso al hotel el arquitecto que lo diseñó Alejandro Bustillo en reconocimiento a los pueblos originarios del lugar. Bustillo es el mismo que construyó el edificio del hotel y casino provincial de Mar del Plata y el monumento nacional a la bandera. Está en una zona más o menos, eligió, ¿no? Tiene una vista, sí. Por donde lo mire, o va a andar al lago Nahuel Guapi, o va a otras estribaciones del lago, o va a un volcán que tiene un pequeño glaciar, es un lugar increíble. En ese lugar de Bariloche, de increíble belleza, se reúnen cada año un conjunto de empresarios importantes en una especie de encierro de trabajo para testear la coyuntura del país, hacer negocios y tratar de visorar el futuro de mediano y largo plazo. El encuentro es muy exclusivo y representativo de un sector, a ver, son 28 los que van, de peso del empresariado, pero no de todo el empresariado. Nunca, como el viernes pasado, una parte de esos empresarios recibió al presidente como lo hicieron esta vez. No parecía una toma de examen al primer mandatario, sino un apoyo al libro cerrado. Justo es decir que no fueron los 28 invitados y por eso se filtraron videos que pueden ser históricos. Bueno, presidente más grande de Latinoamérica, cosas como eso, eso no pasó realmente, nunca se guarda de determinadas formas, esta vez se perdieron. El significativo comienzo del encuentro estimuló al presidente que de por sí no es muy cuidadoso con su lenguaje, no faltó una grosería, se burló de los analistas económicos que dicen que el tipo de cambio está atrasado, ¿por qué quieren tocar el tipo de cambio? Dijo. Maradona tenía una frase para esto, dijo en referencia al famoso LTA, esto es lo que hizo en los diarios, no en referencia, es por referencia a otra frase mucho más grosera de Maradona, que se entiende en un futbolista que había sido atacado por la prensa y le fue bien en ese momento con la selección, pero la peor grosería que dijo el público Maradona, bueno, pero mire, le gustan esas cosas. Después de repetir que quiere ser un país como Irlanda y otros tips habituales en su discurso, el presidente volvió a ser una arenga. Muchachos, en algún momento van a tener que invertir, van a tener que poner las pelotas para que se abran las aguas y seamos libres, viva la libertad carajo, dijo. Pero lo más significativo fue la insólita referencia a las personas que fugan a paraísos fiscales sus dólares sin declararlos en la Argentina. Alguna vez Mauricio Macri también había implorado a estos empresarios a que pongan lo que tienen que poner y que inviertan. Y mucho más liviano, se atrevió apenas a decirle, bueno, mire, ya no nos tenemos que enconder. Pero mi ley fue mucho más allá. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse en la guerra del Estado. Concretamente el presidente trató de héroes a quienes se llevaron el dinero obtenido en la Argentina sin declarar la AFIP, sea por su actividad productiva o sea por las oportunidades especulativas que solo nuestro país le puede brindar a los fondos de inversión globales. Se calcula que están fuera del alcance de control de los organismos impositivos argentinos más de 450.000 millones de dólares, casi un PBI nacional. Son dólares que se generaron en el país y no fueron declarados en su momento. Y el ministro Luis Caputo, cada vez que aparece una denuncia internacional, está mencionada. El ahora ministro fue administrador de la sociedad Noqua Partners, un fondo de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y en las Islas Caimán. Además, hasta que tomó posición de su cargo público, también era el director de Alto Global Phone, un fondo dedicado a las inversiones de alto riesgo. Los documentos de Aplevi revelados por los Paradise Papers muestran que Caputo registró Alto Global Fund en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009. En esos mismos documentos se califica al fondo de muy rentable. Preguntado por el diario La Nación, Caputo señaló que una vez entró a formar parte del gobierno de Argentina, se deshizo de sus participaciones en la sociedad y en el fondo. El mismo diario informó que omitió declarar esas ganancias en su declaración de bienes. La Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIF de Argentina, firmó el año pasado un convenio con su par estadounidense, la Internal Revenue Service, IRS, sería en su sigla en inglés. Un convenio para intercambiar datos de cuentas bancarias de ciudadanos de un país abiertas en el otro país. El acuerdo está vigente, pero a requerimiento, lo que quiere decir que si AFIP quiere conocer informaciones de un contribuyente, tiene que ofrecer a la IRS datos detallados de lo que busca, pero el norteamericano solo lo puede hacer si se declara que los sistemas de la AFIP son seguros y que la información solo se usará para cuestiones impositivas. Este instrumento estaría en condiciones de ponerse plenamente en marcha a partir de septiembre. Pero la pregunta que dejamos flotando, si la AFIP obtiene esos datos fiacientes de que nos evadieron dinero, después de lo que dijo el presidente, ¿los datos los van a usar para perseguirlos penalmente o para premiarlos? Yo jamás creí que yo iba a leer una cosa como esta que la escribimos nosotros, pero realmente es así, no sabe, estamos muy desorientados. Bueno, hoy es el Día del Trabajador de la Construcción, así es lindo año para festejar el Día del Trabajador de la Construcción, así lo establece el artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo de la Unión Obrera de la Construcción.